Ahí está buscando el balón Román, Riquelme con González, lucha, no podía Robinho, Riquelme, sigue Román, González, Eise, va para Riquelme, allí está Lucha González, la pelota que viene, atención, Crespo para el gol, aquí González, va para Riquelme, va para Riquelme, la libertad de Riquelme para jugar, aquí está Lucha, allí va Riquelme, sigue Román, más activo que otros partidos, así me gusta Riquelme, nadie escapa por la derecha para entregar, la quiere Riquelme, la aguantó para Colochini, allí se adelanta Román, el centro de Riquelme, Eva Eise, poquito le queda jugando a la Argentina Lucha, va a pegar Riquelme, viene al centro de Román, el rechazo de Cacá, la cachetada de González, ahí va Riquelme, lo presiona Emerson, va sacando la pelota de Emerson, la marca de Bacherano, Riquelme, dale a Crespo, dale a Crespo, ahí va Kili González, ya se armó Brasil atrás, Riquelme, va tocando para Sabiola, va buscando Riquelme, Lococ quería cortarse Roberto, Argentina 28, Brasil 27, taco de Román para Bacherano, González, González, Román, invente, 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 Román, invente, Riquelme, gol, gol, argentino, lo hizo Riquelme, inventó Román, señoras y señores, a los 18 minutos, la Argentina le gana Brasil, cosa será, Riquelme lo hizo. La pregunta era, esto de Brasil, es una invitación a un gran festival, a un gran espectáculo, me pregunto ahora, cuando llegamos, un poco más de 18 minutos, ¿no es suicida lo de Brasil? Siendo campeón del mundo, dar tantos espacios, dar tantas posibilidades, permitirle a Riquelme pensar, jugar y meter un gol como este, de zurda, para clavarse en un ángulo, cuando el arquero se resbalaba y la pelota le entraba bien en el ángulo. Rebotando al alquil y González, la acero a la Argentina, Crespo y Riquelme, y este es Colachini, y ahí está Román, y Emerson dice a mí solo, me trajeron para marcar en el... Se resbalan demasiado los muchachos, a buscar la pelota Riquelme, que hizo un gol de zurda, no sé cuánto en su vida hizo de zurda, Riquelme metiéndola para Sabián, apurate, la pelota para Riquelme, y este inventa Riquelme, Riquelme, Insisto, a Crespo le juegan en línea y mano a mano, Riquelme, sigue Riquelme, Kili González, al destiempo acá Consorín, Riquelme, González, Riquelme, y de ahí puede pasar cualquier cosa Román, mete la pelota, ¿qué le dije? Mete para el Kili, el equipo ideal, de cuando juega Kili, y no se enoja, así me gusta, lo viste recién a Mascherano con Ronaldinho, está enojado en este... Corner corto de Riquelme, se durmió, se durmió Cafú, Sabiola, Sabiola que mete, ¡y está! ¡Va para Riquelme! Ahí está, limpiando Román Coneise, qué bien limpio Argentina, aquí viene Riquelme, González, Riquelme, apóyese Sabiola, apóyese, Lucho González, Riquelme, Lucho González, ¿cuántas fechas faltan? ¿Tres o cuatro? Sí, tres, tres. Riquelme, no tienen la pelota, se comen un baile increíble, no estaba atorando Colochini, bien Colochini, Riquelme, la pellizcaba Lucho González, Riquelme que está en todas partes, Sorín, Riquelme, Sorín, Riquelme, libre Lucho Román, primero Sabiola, se viene Renato en Brasil, allí va Riquelme con el centro, oh, Sorín que quiere uno también, la mete Riquelme, va al centro para Yala, va buscando Crespo, Riquelme, la cabeza de Roque Junior, estábamos defendiendo en la línea del área grande, Afusque va sacando, Riquelme, va Crespo, va como casi toda la noche, ahí está limpiando, y vaya Sabiola con fe, vamos, va buscando Tevez compañía, la rebota Riquelme, va a adelantar Riquelme, la busca Crespo, 40 y medio, Riquelme, no miró a Zanetti, que le dije, Zanetti, centro, viene Ayala, a Riquelme, bombeado, viene Ayala, no puede Roque Junior, queda con Hernán, puntos muy altos en Argentina, Mascherano y Sorín, debe tocando la pelota para Riquelme, viene Sorín, dos partidos impresionantes de Mascherano, con Banfield por Copa Libertadores de América, y este, el de esta noche aquí en River, el rey Mascherano, Zanetti con Riquelme, estamos hablando que iba a meter un gol, y tuve suerte, bueno, como la viste esta selección, porque no se da todos los días, haber jugado de esta manera, contra Brasil, no bien, hicimos un primer tiempo muy bueno, y creo que ganamos merecidamente, esta fue la mejor actuación de Argentina, en las eliminatorias, te parece, no lo sé, yo creo que hicimos un buen primer tiempo, también con Uruguay, hoy, yo creo que jugamos ante un gran equipo, y nada, quedó demostrado que hemos sido superiores, ¿cómo hiciste para hacer ese gol? No, tuve suerte, gracias a Dios, salieron las cosas bien.